This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y buenas pero estén muy bien En esta ocasión les trago otro gameplay de la escuela de vuelo San Andreas Y el día de hoy vamos a hacer la práctica de aterrizaje en ciudad Tenemos que aterrizar un titán en la ciudad con mal tiempo Y bueno para conseguir la medalla de oro que es la que nos interesa Tenemos que quedar a menos de 10 metros del punto que nos indican Así que bueno vamos hacia allá, vamos a ver que tal nos va Recuerden darle un pinche like a este video Recuerden que esto me motiva muchísimo y me ayuda muchísimo a que más gente lo mire Recuerden suscribirse a las redes sociales y al canal para estar enterados de los videos que subo De cada vez que grabo o cuando hago un live stream Y hablando de live stream el día de hoy vamos a hacer algo en el canal de Twitch Para que nos acompañen, está aquí en la parte de abajo Y bueno, si se vuelve hacia el punto de control Desde el mal tiempo va a afectar tu capacidad de control de la aeronave Guíala hacia la pista y ejecuta el procedimiento de aterrizaje normales Por cierto, tienes poco combustible Bueno, ni pedo, viene de México Nos robaron Típico Pemex Pero bueno, vamos a agarrar este pequeño pinche punto que se encuentra aquí Vamos a bajar avión carnal Yo soy el vago Vamos en chinga Mayday, mayday Nos destruyen el pinche motor Vamos, vamos carnal Ahí va Vamos, vamos, vamos Tío, vamos Eh, mierda, mierda, mierda El avión, el avión se descontrola Vamos, vamos, vamos Vamos bien 777 Vamos por Vegeta, tío Vamos Uy, wey El avión Si estaba yendo para abajo, wey No mames Vamos, vamos 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 por ese pinche punto Vamos por la medalla de oro, cabrón Vamos Si se puede, hijo de su pinche madre Es que el avión es difícil de manejarlo Vamos a aterrizar ahí en la playa Como pueden ver, ahí está el otro punto Mierda Mierda Enderezate, enderezate, por favor Vamos a tratar Ojalá, ojalá, ojalá Vamos Vamos con todo Soy el vago Voy bajando avión, carnal Avance para allá Avance para allá, puto No me honden Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, aterriza, aterriza, aterriza Menos de 10 metros Menos de 10 metros Sí, soy la verga Soy una verga Dice, estrella de oro Aprendiz Puede, hagamos algo digno Más adelante A huevo Prueba superada, putos Medalla de oro 8 metros con 10 centímetros Del punto A huevo Soy la pinche verga Si usted lo hicieron en menor tiempo O algo así Mándeme una pinche foto Tuitenmela Yo le voy a dar retweet Miren, qué pedo Los marcianos, güey Qué pedo con esa luz Qué pedo con esa luz No voy a deshacer la luz, carnal No es cierto Ya saben raza Si les gustó el pinche video Denle un pinche like Hacer un gameplay rapidito De estas pinches prácticas Ya sigue Este que se llama Aterrizaje móvil Este va a ser un poco más intenso Tenemos que hacerlo En menos tiempo Para conseguir la medalla Así que va a estar un poco difícil Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben Denle un pinche like Suscríbete a las redes sociales Y al canal para más videos Yo soy el pinche primo azul Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau